La División Territorial de Texa ha intervenido en numerosos proyectos a fin de contribuir al desarrollo de la infraestructura comunicacional amén de las deficiencias que han limitado el proceso inversionista. Así lo corrobora Luis Rolando González Sánchez, director general en la División Territorial de Texa. La fibra óptica enterrada o soterrada entre Majá, Tahuasco, Siguané, Sacer Medio. Obra que está a punto de concluir y que es lo más significativo que hemos ejecutado. Lo otro es el movimiento de la central y todos los trabajos de instalación tecnológica que se realizaron en la península de Ancón Trinidad. Se desarrolló un trabajo de menor cuantía aquí en la red local de San Espíritu que permitió instalar más de 700 nuevos servicios, fundamentalmente en el camino de La Habana. Ustedes tienen diseñadas las áreas para seguir creciendo en la red exterior y en la telefonía fija. ¿Cuáles son los trabajos más inmediatos? Realmente las labores en la red de planta exterior han sido pocas. A pesar de que tenemos diseñado varias áreas donde continuar creciendo, hemos concentrado labores más bien en la parte de la red de abonados. Quiere decir, en las instalaciones de nuevos servicios en lugares donde ya habíamos concluido las ampliaciones de su planta exterior. Como proyección, a partir de la optimización de los recursos propios que tenemos en la provincia, sin que nos entre prácticamente nada, tenemos previsto instalar una nueva central telefónica. E-Texa en la provincia ha intervenido en numerosos proyectos a fin de contribuir al desarrollo de la infraestructura comunicacional a pesar de las limitaciones de recursos.